Danny Torres con la base llena, aquí con Elgaro Alfonso. Elgaro, estamos hablando ya 20 años, un día que nunca nos vamos a olvidar. Pero yo quiero saber más o menos, saliendo de Pittsburgh, llegando a Shake Stadium por primera vez, y tú tenías que hacer una llamada a su familia. Háblame de ese día, especialmente los recuerdos, hablando con tu esposa, los hijos, por primera vez. Danny, mira, eso fue bastante duro porque salimos nosotros de Pittsburgh, y eso era un poquito complicado porque muchas antenas de los teléfonos estaban en el World Trade Center. Y una de las cosas que yo le dije a mi esposa era que si los niños estaban bien, que se les había buscado, que se estaban en la casa. Y una vez que veníamos por el camino, veníamos por el George Washington Bridge, pasando el George Washington, que vemos el humo saliendo de la zona cero, eso fue un momento devastador para todos nosotros. Mucha gente llorando en el autobús, mucha gente se quedó en silencio, y fue un momento bastante duro. Fue un momento que nadie quería recordarlo así como tal. La última pregunta. ¿Los recuerdos de Bobby Valentine, su dirigente, después, como te diría a ti, llegando por primera vez a Shake Stadium? Mira, nosotros llegamos a Shake Stadium y pensábamos qué es lo que iba a pasar, pero una de las cosas que hicimos, Bobby Valentine fue un manager que nos ayudó mucho, y una de las cosas que hicimos fue tratar de ayudar a la gente con lo que es la comida, bebida, todas estas cosas. Y nosotros como jugadores empezamos a ayudar como un centro de acopio para ayudar a aquella gente que necesitaba. Y un grupo se fue para el Ground Zero y otro grupo se quedó aquí, lo cual le hicimos, cada quien hizo un trabajo y aportamos algo para la ciudad. Danny Torres con la base llena, Elgaro Alfonso, muchas gracias. Gracias. Gracias.